Y mi amigo, el universo se ha detenido porque tenemos un combate más donde Fly My Weather volverá a salir del retiro para tener un combate de boxeo más está con mascarita, ¿no? Así es, hoy por la noche, domingo, tendremos a Fly My Weather en un combate de boxeo contra Logan Paul, pero en esta ocasión lo haremos dentro de un ring de la W, lo veo más a simular para ir presagiando quien se llevará a la victoria, ¿no? Aunque mucha gente con la señora del boxeo ya prácticamente está cantadísimo, su favorito hasta para gente que ni siquiera son seguidores del boxeo, si tuvieran que apostar dinero por alguno de los dos, un ejemplo clarísimo lo haría yo, apostaría por Fly My Weather, no apostaría por mi caballo Fly My Weather en este combate porque toda su vida dedicándose al boxeo contra alguien que dicen por ahí, bueno tampoco conozco mucho a Logan Paul, yo pensé que era The Wolverine, pero no, es un youtuber, un youtuber que imagino, ni siquiera entré a su canal a ver nada, pero imagino que se hubiera, no sé, tutoriales de cómo boxear no sé, pero ya he tenido peleas anteriores, aunque es la primera vez que se enfrenta a alguien de este calibre como Floyd My Weather, la verdad, no podemos comparar, ¿no? Si inclusive peleadores deportistas que viven su vida practicando artes marciales mixtas y compitiendo al alto nivel dentro de la UFC, van al boxeo y son aplastados, imagínense a alguien que solamente lo hace de modo amateur, ¿no? Todo, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya les dije, a ver, vamos a ver qué dice la gente en los comentarios, a ver, dice Logan Paul es el huevón que grabó un muerto en el bosque, dice, bueno no sé, la verdad, como no veo muchos videos de youtubers, desconozco completamente, pero si le gana a Floyd My Weather, creo que ya todo el mundo lo conocería, ¿no? Si logra ganar a Floyd My Weather, todo el mundo conocería a Logan Paul. Oye, pero yo escuché, yo me he escogido a Floyd My Weather, y ahora resulta que no soy uno de los dos, a lo mejor voy a escoger a Floyd My Weather, rápidamente empieza, pero me gusta que golpee, no me gusta que peleen así con llaves, porque obviamente es un combate de boxeo, vamos a tratar de simular que sea lo más, eh, combate de boxeo posible, ve el cabrón ya me lanzó, con suple, eso no se puede, va a ser un combate de boxeo, vamos a tratar de, ah, ni siquiera puede hacer patadas, pero miren, ese suple no está acostumbrado, Floyd me voy a recibir ese tipo de castigo y se ve claramente, y se refleja claramente que no está acostumbrado ahí, haciendo agarrar, hacer clic, clic, pero, oh, bien, cuando el peso y la altura está al lado de Logan Paul, vamos, ahí está, ahí está, y también como boxeo, eh, si boxeo a Floyd My Weather prácticamente se puede ver ahí la técnica, completamente se puede ver la técnica ahí, de Floyd My Weather que rehúsa a luchar, quiere prácticamente pelear ahí, al menos salirse de sus raíces, de su estilo de pelea, aunque ya él sí lo está subiendo encima, eh, y se baja con W, primera vez que patea, pero era necesario esa patada para bajarse de esa posición, y recuerden que es un combate donde, eh, vamos a tratar, aunque sea dentro de un ring de la WWE, aunque se puedan aplicar cualquier movimiento, la única forma de ganar es recibiendo el conteo de 10 del árbitro ahí, ¿no? como si quedarás noqueado, oh, y movimiento especial, llegaron al fondo, llegaron a hacer los supleces, no, tranquila, y me distrajo la lágrima ahí, el terreno de cabeza, Floyd My Weather y el conteo de 10 nos hace esperar, va en 2 ya, y en el 3 se levanta la Floyd My Weather, primero en pisar lona, eh, ese es el primero, oh, pero le bloquean todos los golpes a Floyd My Weather, eh, vas a lo prender, no hay nada de bloqueo ya, un buen 3 ya, la gente lo que quiere con Floyd My Weather en este combate amigos, y él sigue boxeando, eh, él sigue así, oh, sangre ya, sangre ya en la cara amigos de Floyd My Weather, pero se recuperó como los grandes, y se sabe, ¿dónde se va? ¿qué dice? ¿tiene miedo? ah, obviamente se dio cuenta que ya no juega Floyd My Weather, eh, toma codazo webonazo, vamos a aplicar el momento, oh my god, digo, el momento combate, se nos va a acabar, se nos va a acabar, se nos va a acabar, uy, se nos acabó, maldita sea, pero bueno, ahí está Floyd My Weather, amigos, creo que solamente estaba dando emoción al combate, dejando que, eh, pues, lo lastima un poco Logan Paul para, para ofrecer entretenimiento, y ahora si va a empezar a pelear en serio, no puede bloquear, hace un buen rápido los golpes de Floyd My Weather, amigos, para Logan Paul, y Bulldozer, ya se canso de, solamente usar sus puños, ahora va a usar, toda la artillería que se le es, permitida a Floyd My Weather, tiene un momento especial, vamos a ver cuál es el momento especial de Floyd My Weather, obviamente, primero fanfarrones, muy panfarrón, uy, no, oh, le bajaron las botas, es un grave error de Floyd My Weather, que es muy, muy, muy panfarrón, también, pero es que puede, prácticamente, con los puños, respaldar lo que dice su gran bocaza, oh, le rompieron la quejada a Floyd, y ahora, tiene finisher, Logan Paul, eh, tiene finisher, Logan Paul, eh, tiene finisher, Logan Paul, y le saca los ojos, uy, miren ahí, usando trampa, uy, agarraron, entrando a Floyd My Weather, huevón, no miren a F5, entraron de cabeza a Floyd My Weather, amigos, puede ser todo, puede ser todo, puede ser todo, para Floyd My Weather, llegará el conteo de 10, 1, 2, 3, 4, están ganando su tenacidad, no se va a permitir humillar, obviamente, cuidado, Logan, que no, va a ser muy difícil, si nos logra explicar un movimiento más, puta madre, no tiene ya, no tiene combate ya, Floyd My Weather, está siendo dominado en este combate, amigos, uy, de la araña, oh, derechazo demoledor, huevón, de la nada, de la nada, derechazo demoledor, derechazo de knockout, no lo vio venir Logan Paul, y creo que hasta aquí, vamos, este que se levante, vamos, todavía tiene más para darle, está muy buen ese movimiento, eh, puede resistir ese gran derechazo, levanta los puños, ya, confiadísimo, Floyd My Weather, 8, y miren, se levanta en el 9, prácticamente, oh, ahí está, pero se ha levantado, pero aún sigue muerto, aún sigue droguía, aún sigue noqueado, y lo aprovecha Floyd My Weather con ese grandísimo golpe de knockout, le da pavor, oh, derechazo nuevamente, eh, y bueno, con ese derechazo volador, ya se siente ganador, se va a su esquina, Floyd My Weather, esperando el conteo, ahí está, ya, no, Floyd My Weather se siente confiado, de que no volverá, no, no puede, no puede, uy, se recuperó, de verdad, y tiene finisher Logan Paul, ahí toma, 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 y toma, muy bien, ahí vienen los golpes de, toma, toma, sí, con la derecha, con la izquierda, abajo, arriba, bien, está haciendo lo que quiere, y está siguiendo, con la cuchara grande de Floyd My Weather, y miren, ahí esto, en todo el rostro, amigos, ¿qué es eso? palanca la pierna, para que no se levante, y va a buscar aventura, creo, va a buscar aventura, ahí, coazo biónico, que creo que le gustó mucho al universo, ver ese gran derechazo de Floyd My Weather, ¿verdad? Así que para todos los que lo querían, uy, bien, ahora sí, son golpes, ah, su madre, weón, uy, hizo volar, lo hizo volar, creo que hasta aquí llegó, a ver si puede contarle hasta mil, puede contarle hasta mil, es imposible que se levante, va en seis, y no hay, no hay, puta madre, se levantó, weón, quédate ahí, no ves que voy a matarte, oh, cuidado, me bloqueó, wow, de la nada lo sacó, weón, de la nada, entierran con ese F5 demoledor, wow, y no hay tenacidad para Floyd My Weather, eh, acaso ese exceso de confianza sea el que le cueste la victoria a My Weather, a ver, está mal, va a ser muy difícil salir de aquí, va a ser muy difícil salir de aquí, complicadísimo, oh, no, creo que quedó bloqueado con eso, uy, mire, estaba cerca, weón, oh, no, no, ah, no puede ser, jajaja, ganó Logan Paul, para todos los que en los comentarios querían que gane, Logan Paul terminó haciéndolo, y ahora, Y ahora amigos Y ahora que ocurrirá con nosotros Last Man Standing Vaya mierda dice Pero está completamente dominando la lucha Fly My Mother ¿Cómo es que perdió? ¿Cómo es que perdió? Está peladita ¿Y por qué esta pelea en los comentarios me preguntan? Bueno, porque hoy, ¿no? Hoy en la noche Teníamos ese combate y se ganó el título Bueno, mucha gente Creen que Logan Paul No tiene ni una mínima oportunidad De ganar a Fly My Mother Pero ya saben que El boxeo prácticamente Todo es una mafia, ¿no? Y hay mucho dinero corriendo en apuestas Y pues, no sé Tal vez Ser un combate completamente arreglado Dicen que es solamente una lucha De exhibición, ¿no? Pero Pero no sé Igual había en los comentarios Mucha gente que quería que en el Logan Paul ¿Logon Paul? ¿Y quién es Logan Paul? Ah, voy a entrar a la comunidad de creaciones A descargar a Keiko Y a Castillo Vamos a estar haciendo este combate, ¿ok? Ah, vamos a ver Oye, yo digo el presidente, ¿no? ¿Presidente? ¿Qué anima a venir? No, está yo Ya se fue, ya se ratazó Ya lo digo Vamos a probar el Keiko ¿Quién es Keiko? Keiko Fujimori Y ahora, güey Como yo me llamo Yeiko Keiko Fujimori Keiko Fujimori Ay, Keiko Ay, Keiko Porque morió yo Este es Keiko, mira Y si es no, güey No, güey Súper se la lana Y el castillo ¿Cómo lo puedo poner, huevón? Cualquier huevón puede ser castillo Acá está Pedro Castillazo, fe ¿Qué? Y qué vaquerazo, güey Y vamos a hacer la pelea Vamos a hacer la pelea, güey Y la Keiko Ya está la Keiko ya Santina Amarela Va a ser la Keiko Ya, güey ¿Y por qué va a ser Santina Manalex? Vamos a poner yo Vamos a poner Perú Darina peruana Y con su sombrilita De porquería, güey Como vaquerazo, Tobía ¿Y no hay una peruana, güey? ¡Laila! ¡Laila, güey! ¿Estás creando las noches en el trato? ¿No? ¿Cuál está su lapicito nomás, güey? No, no tengo tiempo para creer Lo estoy creando No pides botar Bueno, lucha Imperio, lucha libre Es Perú Peruana Una arena peruana Vamos a buscar una arena peruana Arena, Perú No hay alguna arena peruana, manita sea Ah, el campeonato del Perú Buena idea Ok, vamos a poner Cuerpo Cuerpo bloque ¿Qué es esa hueva? Un título peruano Vamos, vamos Tiene que haber un título peruano No puedo creer que no haya Ahí está, ¿ve? Ahí está el título peruano Con escudo, sin escudo, eh Con escudo, con escudo Esta es una banda presidencial Más que un título, más que Más que título peruano Esta mejor, creo Esta no me gusta ¿Cuál le gusta más? La, esta, esta creo, ¿no? Esta banda presidencial O este Banda o título Título La banda La banda, dice la gente La banda La banda La banda presidencial Y vamos a hacer la pelea ahorita Ok, vamos a hacer la pelea de Keiko Con Pedro Castillo El quien se llevó la victoria Y va a manipular la máquina todo, eh La máquina va a decidir quién gana La banda La banda La banda La banda